El alcalde Nadín Torralba Mejía y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero Asencio Villegas Arrizón colocaron la primera piedra de lo que será la construcción del edificio de tres niveles que consisten en ocho aulas, laboratorios, sanitarios y área administrativa en la unidad académica preparatoria número 35 de San Luis San Pedro. En su intervención, la directora de la unidad académica Silvia Barrera Sánchez expresó su agradecimiento al rector y al presidente municipal por la visita a esta escuela para dar inicio a la construcción de las obras en beneficio de los universitarios. Para nosotros, hoy 24 de octubre del 2011, es una fe histórica la colocación de la primera piedra para un nuevo módulo de tabaco. Representa el inicio para una realidad de infraestructura educativa que nos dará la oportunidad de luchar para alcanzar los niveles de calidad, acordes a los estándares nacionales. Es evidente que aún tenemos desagos en nuestros rubros, como es el caso de la terminación de la cancha de usos múltiples. Hace falta el fechado. Por eso, quiero pedirle al presidente municipal, profesor Marín Torrano Mejía, su participación en la comprensión de esta necesidad y a nuestro querido rector, doctor Harrison, urge contar con este anexo terminado para llevar a cabo en él el desarrollo de múltiples actividades relacionadas con nuestro tercer docente. Aquí podemos aplicar el dicho de que la unidad hace la fuerza. Estoy plenamente segura que juntos podremos avanzar en el beneficio de quienes son el centro de nuestra preocupación, nuestros queridos estudiantes. Gracias y una vez más... Por su parte, el alcalde Nadín Torrano Mejía manifestó su reconocimiento al rector por apoyar a la comunidad universitaria del municipio de Tecpan y de la región de Costa Grande, comprometiéndose a brindar todo su apoyo para fomentar la educación en el municipio. Qué alegría ser parte de este evento y sobre todo ser parte de esta energía, de este contagio juvenil, esa euforia que tiene cada uno de ustedes, porque en verdad vale la pena lo que hoy el rector viene a hacerle realidad. Y yo me sumo, me sumo a esa alegría, me sumo a esa obra tan importante que hoy se habrá de realizar. De antemano, quiero nuevamente, y digo nuevamente, reconocer la clara disposición del señor rector, el doctor Villegas, en apoyar a la comunidad universitaria del municipio de Tecpan de Galeana y, por supuesto, de la región de la Costa Grande. Nuevamente, trae beneficios a nuestro municipio. Y el primero de ellos, como debe ser el conocimiento de todos ustedes, es la construcción del campus universitario que se estará llevando a cabo en la cabecera municipal en Tecpan de Galeana. En presencia de la máxima autoridad, de nuestra máxima casa de estudio, aquí el rector, en presencia de todos los alumnos, de padres, de madres de familia que están aquí, maestra Silvia, quiero decirles a todos ustedes, al presidente de la sociedad padre de familia, que me comprometo a que el próximo año habremos de techar esa cancha de usos múltiples, por parte del municipio. Es un compromiso que le entramos y lo hacemos con el pechado, que sé que servirá de mucho. No me resta más que nuevamente reconocerle, señor rector, desde luego mi amistad y mi agradecimiento por ese gran beneficio en la educación, no nada más de la Costa Grande, sino del Estado de Guerrero. Enhorabuena, felicidades a todos. Muchas gracias. En su mensaje, Villegas Arrizón expresó que la construcción del edificio de tres niveles en esta unidad académica vendrá a mejorar las condiciones de estudios de los jóvenes universitarios de esta población. El gobierno acaba de aprobar una ley que hace obligatorio el bachillerato. ¿Qué significa esto? Significa que pronto no va a haber empleo para nadie si no tiene como mínimo el bachillerato. Así que aprovechen la oportunidad que la Universidad Autónoma de Guerrero les está ofreciendo de realizar los estudios del nivel medio superior para que no se enfrenten a ese problema de falta de empleo porque no tienen esos estudios. Y con el apoyo que nos acaba de ofrecer el ciudadano presidente municipal de techar la cancha de usos múltiples se reunirán seguramente todas las condiciones necesarias para que esta escuela se sume a las nueve que ya pidieron ser acreditadas como de buena calidad. Así que le vamos a decir al gobierno le agarramos la palabra está bien que exige el bachillerato pero denos los recursos necesarios porque aquí queremos hacer las cosas de buena calidad. Ya lo dijo el presidente municipal aquí vamos en Tecpan en este municipio vamos a construir la Universidad Autónoma de Guerrero su campus de la Costa Grande para ustedes jóvenes Durante su visita a la unidad académica el rector Asencio Villegas estuvo acompañado del director de planeación de la UAC Javier Saldaña Almazán el jefe del área de construcción de la UAC Juan Carlos Mendiola Vega el coordinador de la zona sur de la Universidad Autónoma de Guerrero Efren Arellano Cisneros la regidora de obras públicas del municipio Norma de los Santos Martínez el comisario municipal de esa población Armando Irratexta el comisariado ejidal Alberto Cebrero además de los directores de las unidades académicas de Siguatanejo Atoyac de Álvarez y San Jerónimo de Juárez ¡Niñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñe